Me parece bien por usted el hecho de que le hayan puesto a jugar hoy, pero ¿qué piensa el tema y el hecho de volver a la cancha? Bueno, respeto las decisiones que se tomen dentro del equipo y yo muy contento de volver a la cancha. Creo que esto es lo que le gusta a uno, lo que le apasiona. Entonces, lastimosamente salimos derrotados hoy, pero con la cabeza en alto de que tratamos de dar nuestro mayor esfuerzo y contento porque volvió a la cancha. ¿Le faltó que el ritmo tal vez el hecho de que no juegue hace rato? Sí, pero no es excusa. Creo que me mantengo entrenando bien fuerte con mis compañeros también. Entonces, no siento que me faltara el ritmo. Igual, uno pierde un poco el ritmo de competitividad, pero no siento que me faltara el ritmo. Creo que traté de dar mi mayor esfuerzo para mis compañeros y lastimosamente salimos derrotados. En mi personal, salí contento y esperando en Dios poder seguir creciendo con mis compañeros. Hoy me mandaron a preguntarle directamente a usted, ya dice que salió un rumor de esos bravos de que usted podría llegar no a Cartago ni Heredia, sino a Tibás. Bueno, respeto los equipos que me han llegado a buscar hasta el día de hoy. Hasta el final del campeonato yo tomaría una decisión. ¿Pero los zapisos están en oportunidad para usted? No, respeto. Zapisos es un equipo grande que a cualquier jugador le gustaría estar ahí, ¿verdad? Entonces, respeto los equipos que me han llegado a buscar, como se los hice saber. Entonces, para mí es un secreto que jugar a un equipo grande en Costa Rica es un gran anhelo. Y Zapisos sería una gran vitrina, pero vamos a ver, hasta el final del campeonato se tomará la mejor decisión. ¿Cómo sale usted a la liga? ¿Hay posibilidad de que se vuelva a la liga o no? No, creo que por el momento no. Igual, la verdad, la liga no me ha buscado. Entonces, a la liga por ahorita no. Pero bueno, también no le cierro las puertas. Es una gran institución que me dio a comer durante mucho tiempo. Pero ahorita estoy en Punta Arenas esperando cerrar bien el campeonato para tomar la mejor decisión para mi carrera. ¿Pero no es cualquiera que lo busque? Cartaginés, Heredia, en esa prisa, tres equipos de los llamados grandes. ¿Ya, Andric? Creo que eso refleja el trabajo que se ha hecho, ¿verdad? El esfuerzo, la dedicación. Yo siempre dije que Dios tiene un momento para uno. No es cuando uno quiere, es cuando Dios quiere. Entonces, traté y trato de trabajar fuerte cada entrenamiento, cada día. Y el día que Dios llegue a premiarme, yo sé que lo hará en grande porque el que trabaja fuerte, Dios le va a ayudar. ¿Será el destino que dice que Brian triunfó a la jurensa y ya indica en esa prisa? No, vamos a ver. Como te dije, todo lo pongo en manos de Dios y esperar hasta el final del campeonato para tomar la mejor decisión.